Y dos años después de la peor masacre en la historia reciente de los Estados Unidos. Efectivamente, por fin Abel se llega a un acuerdo entre la corporación MGM Resource y los abogados de las víctimas del tiroteo. Pasamos directamente con Wendy Castillo que nos amplía esta información y nos acompaña en el estudio. Wendy. Hola Abel, Priscila, como siempre es un gusto saludarles y les cuento que la cadena dueña del Hotel Mandali ha llegado a un acuerdo preliminar de 800 mil millones de dólares. Esto dependiendo del número de demandantes que decidan participar. Recordemos que esta ha sido la peor masacre en la historia moderna de los Estados Unidos. El 1 de octubre de 2017, un hombre de 64 años llamado Stephen Paddock rompió una ventana en la suite en la que se alojaba en el piso 32 del Hotel Mandali Bay en Las Vegas. Al otro lado de la calle se celebraba un concierto anual de música country, Roth 91, uno de los más populares del país. Hemos llegado a un acuerdo de cerrar el caso por 800 mil millones. Paddock comenzó a disparar hacia los espectadores. Cargadores enteros de fusiles de asalto equipados con un artefacto que le permitía el fuego automático. En solo 11 minutos mató a 58 personas y dejó un total de 851 heridos. Las víctimas en este caso no querían una cantidad, no querían recibir una cantidad, ellos preferirían que no hubiera pasado este incidente, así es que lo que quieren es más bien es cambio. La demanda de las víctimas contra NG AIM Resort, propietarios del Hotel Mandali Bay, surgió ante la evidencia de que Paddock había ido acumulando decenas de armas en su suite durante días sin que nadie se percatara de ello. Cuando nosotros forzamos a compañías de seguros que son muy poderosas a pagar ciertas cantidades grandes como en esta situación, los esfuerza a que el gobierno en la ciudad de Washington hagan cambios en relación a incidentes como este. Es muy importante mencionar que las víctimas pidieron a la corporación NG AIM Resort una indemnización por las heridas físicas y psicológicas por no haber protegido adecuadamente al público.